Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Shovel Knight, Plague of Shadows. Estamos jugando con Specter Knight, derrotamos a Molly Knight en el anterior. Y ahora vamos a la armería a ver qué ocurre acá, porque a ver si nos dejan entrar. El señor Percy está calculando trayectorias, me encanta verle trabajar, siempre acierta de pleno. Ah, justo a tiempo, he fijado las coordenadas hacia un lejano lugar lleno de tesoros y armamento. Y lo mejor de todo es que no lo vigila nadie. Y quiero creeros, Percy, pero nuestro último vuelo directo a Marisol en el océano. No puedo permitirme perder más bombas reactivas a la vuelta. No temáis, amigo, he comprobado los números hasta gastarlos, solo necesito cambiar la barra de torsión. Sale barato, solo 50 criptomonedas, una... Ya, 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 sí, acepto. Excelente, pediré las piezas que faltan y empruebe estar más en el aire. Perfecto, qué bella barra de torsión, subid y al rico saqueo. Y la moneda de ahí, yo quería esa moneda. Oh, me pillaron. Splak Knight, es nuestra oportunidad. Todos a por él. Uff, Percy no acierta ni por casualidad. Caballero. Me estáis rodeados, soltad las armas químicas y se acercaba despacito. Ejeje, no queréis que soltase las armas químicas. ¡Boom! Ahí está. Estaba con esa poción. Esta me sirvió. Esta me sirvió. Esta me sirvió. Esta me sirvió. Ok. bien y me maté a todos, me invento loco la bomba es más poderosa que las paja, esbirros a mí, la armidia es nuestra oh vamos a caer todo, oíces estruando? oh que pasa? ah se fue, se fueron es el chunquero, parece un cargamento de cobardes, eje, tomemos sus cosas vaya, donde ha ido todo el mundo? necesitamos matando a todos, como no van a escapar mira esas casas para las ciegas, así es como vive la otra mitad no os preocupéis jefe, seguiré andando de un lado para el otro, como me mantenasteis jeje Abogeno eje, si no son cobardes, son pollos sin cabeza entusiasta Aéreo soy un gallo señor y he invertido en cuant- en media ciudad no importa que hagáis, soy imperturbable encanta ah el se da caraína y tuvo que llevarse no viadís que el salto bomba daña a vuestros enemigos podéis ir saltando y explotando por ahí sin miedo que lo sé Arriba está Chester Venga el cultista Loado sea Rey Truchanzana Personájaro ¿Trucia qué? ¿Acaso no habéis oído hablar del Rey Truchanzana? Medio trucha y medio manzana Ah, y se enfada mucho Si le llamas Mansatrucha Menuda blasfemia Si visitáis su gruta, mostrá el caliz, el apacerán y os venderéis Con un baile sagrado ¿No era eso lo que Mana estaba haciendo? Quizá podría enseñarme a bailar A ver ahí Se me ha encomendado la venta de caliz y destruyanzana a los creyentes ¿Creéis o no? Ok, oh no me alcanza Por otra ocasión Eh vos, el del verde Tengo un montón de ofertas explosivas ¿Vistacillo? Bolsa de tónico grande, pueden conseguir hasta 10 tónicos de salida No está mal Creo que voy a necesitar farmear harto Me están pidiendo muchas cosas ya Mira ahí arriba Don Sombrero Así que sois Vos Quien ha espantado a todos mis clientes La perseguida de todo el mercado Del mercero ¿Hacéis capuchas? Mira ahí viene un forro anti-explosivos Anti-explosivos ¿Será cenizo el tío? ¿Capuchas? Eso no cuenta como sombrero Ni estructura Ni aguante Ni estilo Hacer un sombrero es malgastar Fieltro Anciano Solo lleva el viento Y las capuchas son más útiles ¿Cómo seáis? Exige una satisfacción En guardia Un ojo último Toma No sé por qué pensé que me voy a agachar Harto mal pensé A lo mejor la pelea ahora Joder que también me pegan así Bien hasta ese punto Se pone gorrito mira Se pone sembrerito Me dejó palambarras Sí Pero lo logré Ya se me da camucha Oh amigo ¿Qué es la tableta? Vaya Parecer un viajales No luchéis tan mal ¿Cómo se ha ido esos movimientos? Bueno Mis sombreros no son simples Acesores de moda Cada uno de ellos Me confiere grandes poderes ¡Hala! ¿Poderes? Entonces me llevaré Diez de vuestros mejores sombreros Bueno Los poderes solo afectan A servidor A vos solo harían Parecer más poderosos Y elegantes Maldita sea Bueno Hasta la vista Anda que ¿Qué es lo que se va a hacer? Oh yo pensé que me iba a vender trajes de verdad Vamos a ir por ahí atrás ¿Está acá arriba? ¿Mate algo de acá? Eso ¿Mate alguien? No, no, no Este no basta nada ¿Cómo pasa por ahí atrás? A ver si le voy a comprar a él Un cáliz Un ícord mítico Si lo encuentras Ah, no, no Ya sé Vamos a visitar al señor Oh, salió alguien ahí Vamos primero a visitar al caballero Aquí viene Enségueme a bailar Bien Vamos a perturbar mi sueño Mortal Os menester Socorro Las nuevas de vuestra Villanía Han llegado a este estanque Abandonad esta gruta sagrada Pero Alteza He venido a aprender a bailar Mire Solo sé girar así Ya basta Qué ausencia de gracia ¿Dónde está el tempo? El tempo es como El tiempo de la canción Don de la pasión ¿Ragueréis de un milagro? ¿Quisieres recibir el don del ritmo? ¿Humilde alquimista? Sí La cosa es que Somos especialistas en milagros Hay esperanza Todos a sus puestos Se va a bailar Ya vamos Intentamos imitarlo ¿Qué es lo que se hace? Oh, un corazón Un corazón Quiero un besito ¿Pur amor acá? ¿Pur amor acá? ¿Permina pantamor? Así se hace Un verdadero bailarín practica con Abajo Os otorgaré mis icores Pero solo para causas nobles Oh, jeje, pues claro Noble, ese es mi segunda pillo También requeriré de una multa Para arrepentimiento Ahora, escoged vuestro icor-signment Oh, ¿y esto? ¿Lo trajecito? Magnetizas tesoros cuando los Cuando los cargas Pierdes solo la mitad del oro Cuando caes en combate, esa me gusta Aprende a pringnosas Robota contra las paredes Al lanzar bombas No es fácil de controlar Muy reforzada, los golpes enemigos No te hacen resucitar, pero el problema puede ser frenada Igual que la otra No, ya estamos en ellas torpes Entonces Aunque A esto la hacen resucitar mucho Mucho más que H2N A ver Una elegante armadura que aumenta el jubilo En un 200% Voy a comprarme esta Para el oro Es un tinte Me tiraron unos jugos a la ropa Eso nomás Cuidado vuestro pico plaga viviente Por favor Volved si necesitáis Que os bendiga Ahora entiendo Solo me tiraron un escubo De tinta No tengo mucho oro Podría pasar tus niveles también Vamos a ver A visitar a él ¿Visitar a Bards? ¿Cómo era la cuestión? Ah Polar Knight Es que tenía que terminar ciertos asuntos No, espera Da igual Es solo un plebeyo Vas encima Olvidado de la tonta Orde sin cuartel Quizás solo necesito Una nueva perspectiva Algo que me permita Demostrar que tengo Un enorme cerebro Vos soy científico ¿No? Porque tenéis toda la pinta Si os venzo en combate Me convertiré en científico No tengo nada Ni idea De qué me estás hablando Ah Veo que mi talento natural Para la ciencia Ya nos está Friendo el cerebro A ver que ¿Qué os parece Mi teoría de las cuerdas? Uno de los grandes problemas Que tiene este personaje De atacar para arriba Vamos Aquí va la otra O sea Rápida puede ser O esta Ahí 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 sí Ya Y ahí La búlbara no me sirve La cascada Se me sirve Se enojó Se enojó Se le pegó Hertas veces Se fijaron ¿No? Está buena esa La que explota Hertas veces Parece que vuestros enormes Cerebros están viendo Un enorme vago Ay Otra rueda más Para más Me quedaré aquí Porque no valgo Para nada Se quedó ahí No quería hacer daño A nadie Bueno mucho Solo quería encajar En algún sitio Vos no sabéis lo que es Quizás sí Oye A lo mejor puede servir Para el laboratorio Se de un lugar En el que te encajarías Perfectamente Pero deberías vestir Uniforme ¿En serio? Me apunto Limpiaré toda la cristalería Alquímica O se dice Matraces Da igual A fregar Ala Esto es espectacular No sorprenderéis de esto Nos vemos en el laboratorio Jefe Entonces aquí ya había sido derrotado Por Shovel Naiple Nos vemos Vamos a visitarlo Lleve su relleno Lleve su relleno Orito no Vamos a ver que hace Vas Ahí está Mejor está de guardia Jefe Le he mirado estas pociones A la maga Mientras no miraba Vos no deberías pagar Por estas cosas ¿Se las robó? ¿Qué? La ciencia es muy muy chungo Y esos perros Bueno No son precisamente listos Por algo he dicho Que encajaría perfectamente Sin carse Echelo Quizás podría probar A ponerlo Me van de ahí Oh Percy Tengo papeles Me habéis traído dos ojos de papel Le hemos sostenido Bemol Sostenido Tiempos ¿Qué es esto? Bueno Escribiré por detrás El amor es sencillo De destilar Solo hay que conseguir Una buena química ¿Y eso es todo? Ah Así que el señor Plaga Knight Quiere conquistar a Mona Tú no sabes cómo Jeje Ehm Gastarme el oro Explotante Explotante ¿Cómo es el envase explotante? Bueno, está mal ¿Saben qué? Esa me gusta porque Jolly juegan desplata ¿O no? Estaría bien igual Ah, esa sube así En ese caso podría ser Esta No está mal así Me gusta Ya me gasté el oro Vamos a los niveles estos Que son para sacar oro Pero también para morir Como este ¿Hola? Vaya, hay un montón de Criptomonedas ahí abajo Pero están muy lejos Si pudiese pescarlas Vamos a ir cambiando La explosión Sí, sí, eso quiero hacer Déjame hacerlo Tengo que apretar el mismo botón Casi se cae Casi se cae Ya, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo pasar para allá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, me equivoqué No, me equivoqué No, me equivoqué Una magia Abre el coche juff oh va bien a peñar ¿ahí está? uh cherno no te caigas A ver, va el logo. Estas son las que se caen. No quería hacer eso. No quería hacer eso. Esa es la sinuma. Se cayó. Vamos a hacerla rápido. Ahí sí. Platita, platita. Criptomonedas. No, así no. Vamos a hacer así. Ah, no, ya entendí. Ahí sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Oh, que tiranclas. No, ya entendí. Abiel. Ahí sí. Ahí sí. Tírate. Muy bien, muy bien, Chelo. Está todo una alquimista. Está todo una alquimista. Ahí sí. Ahí sí me tiró. Ya, tengo que hacer algo con el esqueleto allá. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí me tiró. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Mmm! Algo hace según un puente, ¿no? ¡Ahí sí! ¡Uh! Nos vi loco, nos vi loco. ¿Con cuál lo voy a matar? ¿Con cuál la otra? Es sí ¿Qué? ¡Ah, no más no! ¡Ah, no hay otro! hay una reliquia me voy a comenzar me voy tónicos pero ya lo teníamos la base no es que me haya costado no es que me haya costado no sé que es que si nada de oro bueno es que estará más para cristo nada es que pobre ya tengo esa también ¿quieres más compañero? vamos para acá Ya, me está sirviendo por lo menos por ahora la que absorbe. La túnica que absorbe. Ya veo un carajo. No. Bien, bien, bien. He de haber cargado. en barril entonces hay que irse a quemar ahora este mina insondable a lo mejor no tengo la magia no sólo dejar para cuentos podría ir a comprar cosas ya hay igual voy a buscar un poco más de oro yo creo pero así que espero que les haya gustado el episodio relleno relleno el bueno así que nos vemos